La presidenta electa de México, Claudia Jenbaum, acaba de darle un masazo a Biden y a todos los imperialistas que auguraron un retroceso en su gobierno y en el crecimiento del país. Sobre todo, declaró que la reforma laboral de AMLO para nada retrasó el funcionamiento de las principales entidades judiciales. Al tiempo que puso en práctica varias de las oportunidades que tiene su plataforma gubernamental y que posibilitará a los bancos mexicanos impulsar medidas económicas beneficiosas para todos los connacionales. A su vez, criticó las posturas de Morgan Stanley y Bank of America, a quienes declaró como manipuladores y mal informados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos se quedó con las ganas de influir en la plataforma gubernamental y política de Claudia Jenbaum, sobre todo porque la recién electa presidenta de México criticó la posición de los bancos Morgan Stanley y Bank of America por manipular la información y proporcionar datos inconsistentes. Al mismo tiempo, le dio un masazo a Biden, quien auguró un desfavorable índice económico para el país en la década que se avecina. Incluso manifestó que la crisis política generada en el poder judicial por las reformas establecidas por López Obrador es solo un asunto que, con el diálogo participativo, resolverán de inmediato. Resulta que tanto Morgan Stanley y Bank of America declararon. En estos 90 días, las polémicas reformas del presidente López Obrador, las elecciones en Estados Unidos y la sobrerepresentación del oficialismo en el Congreso podrían marcar de forma negativa la próxima década de México. Al mismo tiempo trataron de acentuar las diferencias y comenzaron a divulgar a través de sus diferentes plataformas digitales, México atraviesa por el calendario político más ocupado y trascendental de los últimos tiempos. En este sentido, Jeumbam respondió de inmediato y le cortó la manipulación que intentan posicionar en redes y en medios de comunicación las entidades financieras y la propia Casa Blanca. Al extremo que añadió la presidenta, los bancos de inversión que con la iniciativa de López Obrador van a tener un mejor sistema de justicia en México. Asimismo dijo, la suspensión de labores por tiempo indefinido en el Poder Judicial de la Federación en protesta por la reforma impulsada por el titular del Ejecutivo Federal no es una crisis laboral, sino un asunto político, ya que siguen cobrando su sueldo sin trabajar. Por otra parte, aseguró, sí saben cuánto cobra un juez al mes, más o menos de sueldo. Más de 150.000 pesos mensuales no es una crisis laboral, es una decisión de trabajadores del Poder Judicial de irse a paro por un asunto político porque no se están afectando sus derechos laborales. Además dijo, se respeta porque nosotros respetamos cualquier manifestación pública. También podemos decir nuestra opinión. El diálogo está, pero no es un asunto laboral. Sucede que desde la salida de Jeumbam como la primera mandataria en 200 años de México, muchos políticos opositores, incluyendo los imperialistas del norte, intentan desestabilizar su planteamiento político. A su vez, criticó al banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, que recomendó a sus clientes no invertir en acciones o reducir su participación en empresas mexicanas. Se adjudicaron que las diferencias en la reforma al Poder Judicial aumentará las primas de riesgo en México. Sin dudas, los bancos tratan de poner al país en contra de los clientes. Quieren abrirle un hueco a la plataforma gubernamental de López Obrador y Claudia Jeumbam. Por consiguiente, la mandataria comentó, no tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. De igual modo, declaró, por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Destacó también que los inversionistas saben que los problemas de corrupción que hay serán disminuidos en su período presidencial, a partir de varias medidas en las que vienen trabajando. Y es que la política insistió en que históricamente México se ha caracterizado por tener males de corrupción. No obstante, esclareció, no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción. Terminaremos con ese flagelo. También precisó, con la reforma al Poder Judicial van a estar todavía más resguardadas sus inversiones y van a haber un sistema judicial que va a atender a ricos y pobres por igual, por lo que no van a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Sin dudas, Jenbaum frena las intenciones nefastas que los grandes empresarios y el poder neoliberal del norte intentan desarrollar en México. Con su postura, se le caen las pretensiones a Biden de socavar el poder político, judicial y económico en la nación vecina. Por tanto, Jenbaum se convierte en la piedra en el zapato de los imperialistas neoliberales. Desmantela toda la propaganda ejecutada por los bancos inversionistas Morgan Stanley y Bank of America. A su vez, responde de manera contundente y protege a los mercados. De hecho, Citibank Amex intentó manipular el contexto a través de una nota y dijo, los mercados parecen subestimar las graves implicaciones de la iniciativa de reforma judicial del Ejecutivo. Si bien no desaparece el sistema de tribunales y jueces del país, sí lo somete a la aventura imposible de configurarse a partir de la validación mayoritaria de las urnas, a riesgo de desmoronar la función judicial. No obstante, Claudia Jenbaum respondió, México es soberano, están mal informados, porque con la reforma judicial vamos a tener un mejor sistema de justicia en el país, vamos a mejorar. A sí mismo, machacó a Morgan Stanley y a Bank of America. Y culminó, no tienen por qué sacar estos comunicados, no es correcto, pues lo que están planteando ahí es al revés. México se va a fortalecer y a fortalecer su poder judicial, pues fortalece un México con Estado de Derecho. Jenbaum calcinó al imperialismo. En ese sentido, la ex jefa de gobierno de la capital rechazó que la reforma al poder judicial sea un problema. Sobre todo, manifestó que, con la nueva legislatura del Congreso de la Unión, se aplicarán las nuevas políticas y no afectará ninguna de las normativas comerciales que tiene el país para con las demás naciones del planeta. De igual modo, Jenbaum comentó, La reforma judicial tampoco afectará el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Por el contrario, impulsa el mercado inversionista en el país y protegerá los negocios de cada una de las relaciones contractuales establecidas. Es por eso que Jenbaum insistió en apoyar las medidas establecidas por su antecesor Andrés López Obrador y su máximo tutor político, al tiempo que puso un parate a las especulaciones de los bancos imperialistas y del mandatario demócrata, quien está detrás del apoyo a la oposición. Por cierto, Jenbaum, con sus declaraciones y actitudes, vuelve a marcar una impronta en México y deja claro cómo será la ruta gubernamental de su gestión, incluso apartando todos los vestigios imperialistas que intentan desacreditar su programa político. Al tiempo, pone freno a las inversiones privadas y a los bancos o entidades financieras que quieren desandar al libre albedrío en la vida económica de la nación. Por consiguiente, con la reforma judicial, frena cualquier manipulación económica y corrupción administrativa. Jenbaum y Amblo acaban de darle otro golpe a Estados Unidos. Se le plantaron a Bank of America y Morgan Stanley, quienes intentaron manipular las medidas tomadas por ambos políticos. Al extremo, que desvanecieron cualquier intento de repulsión opositor en México y plantaron sus banderas gubernamentales. Jenbaum pisa fuerte y demuestra que, no por gusto, es la primera mujer presidenta de México. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.